Música Nos encontramos en el segundo día de actividades de la Feria Nacional de la Cultura Rural en la Universidad Autónoma Chapingo. En esta ocasión nos deleitaron con su presentación el grupo de danza folclórico caucali de quienes tenemos aquí algunos representantes. También contamos con la presencia de la directora del ballet folclórico y también con una participación muy especial de una soprano. Me gustaría que se puedan presentar y nos digan de dónde nos acompañan. Claro que sí, muy buenas tardes. Pues propiamente nosotros somos el ballet folclórico caucali, como tal somos de aquí, somos tezcocanos, en particular de la colonia Leyes de Reforma. Y sus ampliaciones. También hay integrantes en el ballet caucali, jóvenes estudiantes de diferentes instituciones educativas del municipio de Texcoco, chicos que van en primaria, desde primaria, secundaria y preparatoria. Y bueno, desde luego ya tenemos dos que tres chicos de universidad, claro que sí. Como tal, nuestros jóvenes en la mañana estudian, por la mañana estudian y por la tarde se dedican a la danza, al folclor. Muchas gracias profesora. Y de este lado nos encontramos con la soprano, quien ya nos deleitó con algunas melodías. ¿Cuál es tu nombre y de dónde nos acompañas? Yo soy Karen Yedit y soy de Casa de Cultura, donde voy los miércoles y viernes estudio canto y en los viernes estudio piano. Y en las tardes estudio, en el CAM 42, estudio braille también y estudio para panadería. Muy bien Karen, muchas gracias. Y cuéntanos, ¿qué fue lo que nos presentaste aquí en el Teatro de la Feria Nacional de la Cultura Rural? Pues les presenté la canción La Cigarra, El Pastor y luego Canción Mixteca. Y pues, dime que sí. Así es Karen, muchas gracias. Usted maestra, nos puede comentar cuál fue la presentación que tuvieron, cómo estuvo integrada esta presentación en el teatro. Claro que sí, bueno, el ballet inició con una danza, una danza del estado de Chihuahua, como tal titulada Danza de Matlachines, guadalupanos. Seguido del baile del estado de Sinaloa, que fueron bailes de costa, como tal. Y bueno, terminaron ellos con un bonito baile del estado de Baja California Norte, titulado Bailes de Calabasiado. También nos gustaría que nos cuente un poco más acerca de cómo es que se ha ido conformando el ballet folclórico. Y si alguien más se quisiera integrar, ¿cómo es que le puede hacer? Claro que sí, bueno, es importante señalar que este ballet se conformó desde que los jóvenes eran muy pequeños, muy, muy pequeños como tal. Ellos tenían, no sé, la edad de siete años, seis, siete años, fue cuando iniciaron. Ahorita ya están, digo, vuelvo a mencionar, ya están en nivel medio superior y de verdad ha sido todo un orgullo trabajar con ellos desde muy pequeños, porque he visto su avance, su avance académico, su avance como bailarín. Han sido jóvenes muy destacados. Ellos también, bueno, es importante mencionarles que han sido ganadores a nivel nacional. Ya lo decía hace un rato en el escenario, ¿no? Han sido ganadores de primeros lugares a nivel nacional en las espartaqueadas culturales nacionales que se llevan a cabo en Tecomatlán, Puebla. Entonces, bueno, pues nuestros jóvenes artistas, créanme que tienen una talla, una calidad, digo, excelsa, ¿no? Vuelvo a repetir, he visto su crecimiento día a día y la verdad es que puedo decir que sin tener un documento en mano, creo que ellos pueden ya realizar una actividad cultural como tal a un muy alto nivel. Muchas gracias, profesora, y felicidades también por el trabajo que usted ha desempeñado con este ballet folclórico. Nos gustaría también escuchar la opinión de alguno de ellos, de los integrantes del ballet, acerca de qué fue lo que sintieron al presentarse en este teatro. ¿Alguien que quiera participar? Bueno, la verdad es que son muchos nervios, estar en un escenario, pues es algo increíble, pero no sé, algo en especial tiene este escenario que la verdad me hizo sentir muy nerviosa, era el público tal vez, estaba muy padre todo, la verdad, desde que fue una experiencia muy bonita, ya que es la primera vez que tenemos el gusto de participar en este escenario. Bueno, es que quisiera añadir que nuestros jóvenes como tal, pues no tienen la posibilidad económica para ir a instituciones académicas de alto prestigio, creo que ellos como tal, como muchos de nosotros vamos al día y entonces esta oportunidad que se les da a ellos en esta academia, en esta formación, es sin costo alguno, entonces bueno, usted me comentaba que donde podían ellos, bueno, las personas que quisieran formar parte de este ballet, pueden recurrir a la colonia Leyes de Reforma en la primaria Melchoro Campo, ahí estamos a sus órdenes en el turno vespertino de 4 a 6 de la tarde, los lunes, miércoles y viernes. Muchísimas gracias por la invitación profesora y para terminar con esta entrevista nos gustaría que la soprano Karen nos deleitara nuevamente con un pedacito muy pequeño de alguna canción, puede ser de La Cigarra, que cantaste también el día de hoy en el teatro, ¿te parece? Sí. A ver, empezamos. Ya no me cantes cigarra, ya cabe tu son sonete, que tu canto aquí en el alma, como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cantas, pregonando más tu muerte. Muchas gracias, así es como nos despedimos con estos artistas que también estuvieron presentándose en la Feria Nacional de la Cultura Rural Chapingo 2018. Gracias por seguir con nosotros y ver todas nuestras transmisiones y cápsulas a través de Campo TV. ¡Campo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!